Por fin, mi amor Te quieres ir a buscar la fuerza y el calor de otros brazos Y en ellos nuevamente empezar con intensidad a vivir Yo sé que nada puedo hacer por evitar que te vayas de mi vida Y no encuentro más palabras que decir Por fin, mi amor, por fin Por fin, mi amor, por fin Por fin, mi amor La historia llega al final Ya todo terminó entre nosotros Ahora ya te puedes marchar Y es mejor así sin hablar Estoy seguro que algún día encontraré Quien quiera darme su cariño Y borrar la triste huella de tu amor Por fin, mi amor, por fin 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 Por fin, mi amor, por fin